Burbu burbujitas son pompas de jabón volando por el aire Burbu burbujitas son pompas de jabón volando por el aire Voy a inventar un juego sorprendente Voy a crear un mundo transparente Voy a soplar para que vuelen lejos Burbujas de cristal, pedacitos de espejos Burbu burbujitas son pompas de jabón volando por el aire Burbu burbujitas son pompas de jabón volando por el aire Siempre se van, no dejan atraparse Si las tocas, estallan en el aire ¿A dónde van? ¿Por qué desaparecen? ¿Por qué será que vuelan suavemente? Burbu burbujitas son pompas de jabón volando por el aire Burbu burbujitas son pompas de jabón volando por el aire Si alguna vez me vuelve una burbuja Le pediría que me lleve a pasear Quiero flotar como adentro de un sueño Y volar con mis amigos hasta un mágico lugar Mágico lugar Burbu burbujitas son pompas de jabón volando por el aire Burbu burbujitas son pompas de jabón volando por el aire Burbu burbujitas son pompas de jabón volando por el aire Burbu burbujitas son pompas de jabón volando por el aire